Lo individual ha perdido todo valor, lo que interesa es el trabajo en equipo. Yo no soy más que el representante de cientos de médicos, en este momento creo que son más de 130 que trabajan a mi lado y siempre hablo en plural y no en singular. Creo que eso es trascendente y hay que hacerlo entender a la gente. No existen los hombres providenciales ni los genios, lo que existe es el trabajo.